Curiosidades y más presenta. Así reaccionó Belinda al emotivo mensaje de su mamá ante su compromiso con Cristian Nodal. Con el anuncio de su compromiso, Cristian Nodal y Belinda recibieron emotivos mensajes de sus familiares, amigos, pero especialmente de sus padres. Y es que Cristian Nodal y Belinda confirmaron este martes pasado su compromiso con una foto publicada por el cantante en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. Damas y caballeros, Belinda me acaba de ser el hombre más afortunado del mundo, escribió el compositor junto a un emoji de anillo con diamante y una flor. Los detalles que destacan la entrega del anillo con valor de más de 3 millones de dólares lo confirmó la joyería, fue que mandó a decorar los pasillos del lugar haciendo un tapete con pétalos de rosa y el lujoso restaurante salvaje contó con luces blancas y multicolores. Los enamorados disfrutaron de una cena japonesa. Diversos conductores, actrices y cantantes comentaron la fotografía de la feliz pareja felicitando su unión. También la mamá del cantante, la señora Cristi, le escribió lo siguiente, Crece mi familia, vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso, reciban un abrazo fuerte de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora. Ahora fue la señora Belinda, la mamá de la cantante y actriz, quien compartió su postura por el compromiso de su hija y le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. Con la foto publicada de su compromiso les escribió lo siguiente, En el principio fue el amor, pero no cualquier amor, sino el amor como arte, el único que es capaz de construir el pilar básico de la sociedad, la familia. El amor que le dice al ser amado, te necesito porque te amo. Con la madurez de quien sabe que la familia no se cultiva como la flor del egoísmo, sino con el jardín de la generosidad. Hijita de mi alma, Belinda, eres parte de una familia que te adora y que estará contigo de manera incondicional. Vayas donde vayas, abriendo las puertas de nuestro amor y respeto a quien le entregues las llaves de tu corazón. Estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más. Y un emoji de un anillo. Ante lo cual, así le respondió Belinda a su mensaje, Los extraño mucho, ya quiero verlos. Y es que la pareja siempre ha mostrado sus detalles románticos en las redes sociales. En una transmisión en vivo, Cristiano Dali y Belinda, festejando un aniversario de su noviazgo, hicieron un trato ante sus seguidores, prometieron no separarse nunca. Cosa que parece que próximamente lo van a cumplir frente al altar. ¿Y tú qué opinas? ¿Para cuándo crees que será la mega boda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el próximo video.